¡Mi fortuna! Sin saber a dónde ir Recomendados sueños De ilusiones que se van Sino que cuidan mis dudas Fuera de la realidad Inventando mentiras Que me ayuden a escapar Del abismo que llevan A mi propia oscuridad Pero sigo buscando Una forma de escapar De mis noches sin luna Este punto sin final Descubriendo un camino Una isla en este mar Recibiendo el destino Encontrando mi lugar Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Noche sin luna Voy saliendo de mis dudas Voy saliendo de mis dudas Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Noche sin luna Voy buscando una forma de escapar Noche sin luna 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 Noche sin luna, voy saliendo de mis dudas Noche sin luna, voy buscando mi fortuna Noche sin luna, voy cayendo una tras una Noche sin luna, voy buscando mi fortuna Noche sin luna, voy cayendo una tras una Noche sin luna, voy buscando mi fortuna Noche sin luna, voy saliendo de mis dudas Noche sin luna Noche sin luna